¿Has escuchado que en una parrilla de gas no se puede ahumar? Pues quédate, que hoy te enseño cómo se hace. Y es que todas las parrillas funcionan de la misma manera. Todas generan temperatura, por lo que ahumar en una parrilla de gas es posible. Y es tan fácil y solo tienes que hacer un empaque con aluminio, de manera que puedas poner la madera dentro del empaque y lo puedas cerrar. Con la ayuda de un cuchillo vamos a abrir varios agujeros en este empaque para que el humo pueda salir. Si no, también puedes usar estas cajas de aluminio en las cuales puedes meter la madera y que son específicamente para esto. Lo pones al fondo de la parrilla, del lado donde tienes el fuego directo, para que este le pede directo al aluminio y así obtener el humo necesario. Y luego de haber seteado la parrilla, agregamos la pieza a fuego en directo que vamos a trabajar, que en este caso será un gulot de res USMIC, que entero y con ese toque de humo queda excelente para estas fiestas patrias. Y así puedes obtener un buen ahumado en tu parrilla de gas con tus cortes de res USMIC.